Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy, gracias por estar aquí en este día de hoy. Recuerda que esta es una lectura intuitiva, totalmente diferente a las demás. Quiero que te concentres ya mismo en tu situación que estás viviendo en este preciso momento. Pero bueno, antes de comenzar la lectura, quisiera agradecer todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Y si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios de este video. Vamos a ver qué palabras de poder tienen para ti el día de hoy, mis leones y mis leonas. Wow, te dicen lleva justicia al inocente. ¿Eres tú esa persona inocente? Mi querido, mi querido amigo, amiga, no te dejes engañar. No te permitas ser pisoteado o pisoteada con mucho amor, con mucho respeto, con mucha sabiduría. Pero por favor, hazte respetar. Si el lugar donde tú estás, ya sea relación, trabajo, estudio, familia, te sientes mal, te sientes ahogado, esfixada, busca la manera de salir de ahí. No te digo que salgas corriendo, pero sí busca la manera de salir de ahí. Sea inteligente, planealo, listo. Pero busca algo que te libere. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, escribe yo me libero, yo sano y la divinidad me protege y me apoya y triunfo. O escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Para ti, mi león y mi leona, los quiero muchísimo. Siempre allá en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos con las lecturas de economía de parejas y también para solteritos en este día de hoy. Vamos a comenzar con la economía de mis leones y mis leonas de fuego para ver qué me indican las cartitas en este día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, las cartas me dicen que tú eres una persona con mucha, con mucha suerte. Pero tienes que ser muy, muy prudente con relación a tu dinero. No seas tan confiado, no seas tan confiada porque hay personas que te podrían estar queriendo engañar. Eso también aplica para cuestiones de estudio, de trabajo, de inversiones, ¿cierto? Bueno, se saca, se agarra ese león, esa leona que tú tienes adentro para ser intuitivo, intuitiva. Sé astuto y astuta como una serpiente. Listo en cuestiones, en esas cuestiones financieras o de trabajo o de estudio, mi querido amigo y amiga. Tampoco te digo que te vuelvas un paranoico o una paranoica. No, te estoy diciendo que simplemente tengas mucho cuidado porque hay personas que te van a querer manipular, que te van a querer engañar a ti para sacar provecho solamente esas personas. Son personas que te entran como por el lado sentimental. Bueno, son personas bastante tóxicas. Aléjate de esas personas definitivamente, ¿listo? Te dicen, la serenidad es tu fortaleza en este preciso momento, en este aspecto de tu vida definitivamente. ¿Listo? Hay un traslado, un viaje, algo. ¿Listo? ¿Para ti te conviene definitivamente? ¿A que sí que sí te conviene? A veces los cambios dan un poco de temor, un poco de miedo. Pero bueno, analiza tú bien la situación y toma la mejor decisión para ti. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo abro mis ojos y mis oídos, no me dejo engañar. La divinidad me protege y triunfo. O escribe, hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas, mis leones y mis leonas de fuego. Bueno, hay una persona o personas que te han desilusionado a ti bastante, bastante, mi querido amigo y amiga. Pero yo te digo que esto tiene, ya, sales de esa desilusión, de esa tusa en la cual tú estés enfrescada, sales adelante. Hay personas que te quieren hacer la vida adecuadito, sí, pero tú tienes la de ganar. ¿Listo? No veas ese problema así como tan grande, tan grande. Si dices, no, es que es demasiado para mí, fracciona el dichoso problemita. ¿Listo? Para que lo puedas solucionar por pedacitos, por etapas. ¿Listo? En un futuro más bien cercano, cercano, hay una persona que es muy allegada a tus sentimientos, con un problema económico, mi querido amigo y amiga. ¿Tú la puedes ayudar a esta persona? Sí, pero no te vas a involucrar mucho con este personaje. ¿Listo? La solución está a la vuelta de la esquina, sí, definitivamente. Y viene para ti una época próspera, una época muy, muy buena, definitivamente. Cualquier problema, ya sea físico, emocional, espiritual, que tú estés pasando en este momento de enfermedades, de carencias, todo va a sanar para ti, todo va a ser mejor para ti. Cultiva más tu vida espiritual, te dicen tus guías espirituales en este preciso momento. ¿Listo? Hay un hombre alrededor tuyo que es bastante malo, que puede ser el que te esté amando esta cuestión. La vida de cuadritos para ti. ¿Listo? ¿Aleja a esa persona de tu vida? No importa. Ni siquiera si es tu padre, ni siquiera si es tu hermano, ni siquiera si es tu mejor amigo, ni siquiera si es tu pareja. ¿Aleja a esa persona mala de tu vida? Porque no te conviene absolutamente nada estar cerca de ese personaje. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, escribe, la divinidad me apoya, la divinidad abre mis ojos y mis oídos y me hace ver la verdad y la realidad. O escribe, hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Vamos a ver qué me le dicen en el día de hoy. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa cómo sea. Recuerda también que esta podría ser una lectura en espejo, o que no importa si tú estás en contacto cero con tu persona especial. Bueno, con relación al amor, me dicen las cartas en este día de hoy, que hay demasiados celos, demasiadas envidias alrededor de esta relación. ¿Listo? Como muchas ganas de tener lo que ustedes tienen, así sea poco o sea mucho, pero hay gente que quiere lo que ustedes tienen, lo que ustedes han construido hasta este momento. Y ustedes se han dejado arrastrar por esto, por esas personas, por esas habladurías, por los celos, por las malas intenciones, por los malos pensamientos. Se han dejado atrapar por estas personas, literalmente te puedo estar diciendo. Y al hecho de su relación como un campo de batalla, que la vida se le vuelva a ustedes de cuadritos definitivamente. Piensen bien lo que están haciendo con ustedes, con su relación, en lo que escuchan, en lo que ven, en lo que realmente es la relación. Ustedes replantíense como pareja, como equipo, como relación. En un futuro más bien cercano o cercano, las cartas me dicen que ustedes podrían tener el triunfo sobre esta situación. Pero, si no se dejan tan mal aconsejar por estas personas, esta persona podría ser del signo Scorpio, Aries, o también podría ser alguien también del signo Leo. Una persona de un carácter fuerte, que no quiere verlos a ustedes dos juntos. Bueno, la relación de ustedes como que es como una montaña rusa, arriba, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Bueno, fíjense bien, si necesitan alguna asesoría, consejero matrimonial, psicólogo, psicóloga, no sé, alguien de su iglesia. Alguien que los pueda ayudar, que los pueda aconsejar y que les pueda dar una luz para que miren las cosas de una manera totalmente diferente. Hay una mujer malvada, diría yo que esta persona, que es la que habla, que todo esto es una mujer. Y es una mujer bastante, bastante mala, listo, que lo peor de esta mujer es que al parecer no se muestra de frente, sino que es una morronga, un morrongo. Una persona que parece su amigo, su amiga, pero vea, entre comillas, así yo te digo, listo, que más bien les está clavando a ustedes dos el puñal por la espalda, definitivamente. Si ustedes han comprometido una palabra, ustedes dos, para volver a comenzar, háganlo, no fallen a esa palabra, no es momento de culparse, es momento de rectificar, de seguir adelante, de hacer valer lo que ustedes han hecho. Si hay cosas que cambiar entre ustedes dos, actitudes, lugares, personas, relaciones, amistades con otras personas, acojan esa luz del cambio para que la relación de ustedes pueda tener algo bonito, algo serio. Hasta tus guías espirituales te van a hablar en sueños, te van a decir, mira, por aquí es el camino, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero esto es de trabajo, esto no es para cobardes, listo. Las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas, no son para personas que no quieren, que se achicopalan a lo primero, no, y que se vencen a la primera, no, listo. Pero fíjense bien, ¿qué era lo que ustedes soñaban en un principio? Esos planes, esos proyectos, esos deseos que ustedes tenían como pareja, retómenlo nuevamente, listo. Sean más misericordiosos el uno con el otro. Recuerden que todos tenemos defectos, todos tenemos errores, todos tenemos el derecho a una segunda oportunidad. La relación de ustedes es una relación que está destinada a transformarse en algo bonito, en algo diferente, listo. Esta tal vez es una mala época para ustedes dos, es una mala época en su relación. Demasiado odio, demasiados chismes alrededor, demasiadas habladurías. Pero si ustedes dos se miran a los ojos y se dan cuenta que se aman, que se quieren, que son el verdadero amor, el uno para el otro van a poder avanzar. Bueno, entonces si quieres escribir algo en los comentarios de este video, escribe mi pareja y yo nos amamos, mi pareja y yo sanamos, nos transmutamos, luchamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis leones y mis leonas de fuego, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.